Nos encontramos aquí en Sociedad Cultural, estamos con Denis Sandrone, bueno, para que nos cuente un poquito de este viaje que van a emprender mañana viernes hacia la ciudad de Santa Fe. Bueno, contanos un poquito de este viaje en la categoría, la más chiquitita, ¿eh? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Diego, muy buenas tardes. Bueno, en este proceso de renovación de cara al torneo de fútbol infantil nuestro, en la idea de seguir sumando equipos y renovarnos día a día para que el torneo continúe creciendo, hemos tomado la decisión y estamos en contacto con la gente de Unión de Santa Fe y vamos a estar participando de su torneo, Diego Barizone, el exjugador. ¿Con qué categorías? Nosotros vamos a estar participando con la categoría escuelita en la 2011, vamos a estar viajando ya mañana a las 8 de la mañana, salimos, jugando el primer partido a la 1 de la tarde, jugamos el sábado y domingo y ya tomamos el regreso a casa. ¿Qué grupo les tocó? Nos tocó Newell, Solboy y Unión de Santa Fe y una escuelita de fútbol ahí de Santa Fe. Sí, para arrancar, bien. Sí, es un grupo difícil la verdad, pero ¿quién le va a quitar la experiencia a esos pibes de haber jugado a tan corta edad contra esos equipos, no? De cara al futuro nos va a servir un montón la experiencia, que se vayan adaptando de cómo es la competencia de cara a la promocional del año que viene, aunque la idea nuestra no es la competencia, sino armar un grupo sólido con los papás también, que van a ser los que van a estar al frente del fútbol infantil por tener a su hijo en la categoría más chica el año que viene, ¿no? Bueno, Denis, vamos a estar en contacto seguramente para ir cargando al instante lo que vaya sucediendo, con fotos y todo, que seguramente vos y los papás lo estarán enviando. Ya, desearle lo mejor. Sí, va a estar a cargo de este viaje el Profe Facu, porque nosotros tenemos liga el sábado acá, y el domingo vamos a estar viajando también con la categoría escuelita, pero la 2012, y un remanente de 2010 que nos juega a promo. Vamos a estar viajando también a un encuentro en Paquita, y así sucesivamente todos los fines de semana tenemos alguna actividad. El otro domingo 16 tenemos fecha del TEFI de local, tenemos que viajar a Ramona, así que a Centeno, y después se nos vienen todos los viajes de octubre. Así el mes de septiembre bastante movido va a ser. Bueno, Denis, ya muchísimas gracias. No, gracias a vos por difundir la actividad de nuestro club y de los niños, así que muchísimas gracias a vos.